Aquí acabo de terminar de preparar Estos deliciosos moches Con relleno de crema de maní Y Mousse de chocolate Aquí está, lo pueden ver Crema de maní Y mousse de chocolate Deliciosos A probarlo Está exquisito Moches con crema de maní Y mousse de chocolate Y para sentar Un delicioso té verde A probarlo